¡Oh, mucha suerte tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Dejame la vida! Buenas tardes, jugadores. ¡Qué alegría saludarles en esta tarde de domingo 28 de julio del año 2024! El reloj está marcando las 3 en punto de la tarde. Te saluda Marbella Varela en compañía de Tatiana Varela. Muy buenas tardes, Tatiana. Buenas tardes, Marbella. ¡Qué placer acompañarte! Este es nuestro segundo sorteo en esta agradable tarde de domingo. También presentamos a nuestro notario, quien le da transparencia a nuestro sorteo. Les damos muchísima suerte, querido jugador, porque damos inicio a nuestra diversión y en esta ocasión conoceremos los 3 números afortunados para Pega 3. Espero que estés listo con tu boleto en mano y te deseo muchísima suerte, porque conoceremos el primer número afortunado para nuestro sorteo. ¡Suerte! Porque el primer número ganador es... ¡Atentos! El 55, segundo número ganador para Pega 3, y este es el 28. Tercero y decisivo número ganador en 93. Los números favorecidos para Pega 3 son... 55, 28 y 93. ¡Muchas felicidades! Vamos con Marbella, quien te dará la suerte para premiados. Gracias, Tatiana. Jugadores, así es, ha llegado el momento de conocer esas catrachadas favorecidas en premiados para esta tarde. Mucha suerte, porque en su primera posición vamos a conocer su primer dígito seleccionado, y este es el 0. Segundo dígito, 4. En su primera posición, tu número ganador es el 04, con su catrachada Chucho. En su segunda posición, primer dígito, 2. Segundo dígito, suerte. Y este es el 2. En su segunda posición, tu número ganador es el 22, con su catrachada Casabe. Con mucho gusto, reitero, tus números ganadores. Posición 1, 04. Posición 2, 22. ¡Muchas felicidades! Es momento de pasar a ganar mucho más con Juga 3. Te deseo mucha suerte, porque en este momento vamos a conocer tres dígitos que forman tu número ganador. Suerte. Y ese primer dígito seleccionado es el 8. Segundo dígito, 5. Tercer y decisivo dígito ganador, suerte. Y este es, atentos, 4. Tu número ganador para Juga 3 en esta tarde es el 854. ¡Muchas felicidades! Volvemos con Tatiana, quien está lista para hacer de tus sueños una realidad con Diaria. Gracias, Marbella. Así es, querido jugador. Te deseo muchísima suerte y espero que estés listo para multiplicar 60 veces tu inversión, porque vamos a incorporar nuestras esperas al juego y conocer el número favorecido para Diaria en esta tarde de domingo. Querido jugador, aprovecho este momento para recordarte que puedes elegir tu número favorito del 0-0 al 99 y realizar tu jugada de revés. Disponible en los más de 3.500 puntos de venta loto a nivel nacional. Suerte porque conoceremos el primer dígito que forma el número ganador en Diaria para esta tarde. Y este es el 0. Segundo dígito. Este es el 8. Número favorecido 0-8 con su símbolo de sueños, Conejo. Espero que formes parte de nuestros ganadores para esta tarde y que hayas realizado tu jugada de Multi-X, porque vamos a multiplicar tu premio de Diaria para esta tarde conociendo la espera ganadora en Multi-X. Y esta es... ¡Suerte! 3X. ¡Felicidades! Tu premio se multiplica por 3 esta tarde en Diaria. Si estás esperando conocer el número ganador para más uno, Marbella te dará la suerte. Gracias, Tatiana. Jugadores, es momento de conocer ese afortunado número ganador para más uno en esta tarde de domingo. Mucha suerte, porque tu número ganador en más uno para esta tarde es... ¡Atentos! Y este es el 9. Con mucho gusto reitero tus números ganadores. Para Diaria 0-8 con su símbolo de sueños, Conejo. Para Multi-X, 3X. Para más uno, 0-8 más 9. Muchas felicidades a cada uno de nuestros ganadores. Fue todo un gusto para nosotras haberles llevado la alegría y la diversión hasta las puertas de sus casas. Así es, Marbella, querido jugador. Te esperamos en punto de las 9 de la noche. ¡Loto te cambia la vida!